¿Cuáles son las tres opciones o alternativas que siempre hay como artista o como creador? ¿Cuáles son los tres caminos que podemos seguir con nuestro arte o con nuestro emprendimiento creativo? Hola, soy Nahuel García Gusemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí vamos a conversar sobre las tres vías o los tres caminos que todo artista o creador puede ser que siga y siempre tiene estos tres caminos a disposición. ¿Me acompañás? Tanto en nuestra vida como en nuestro emprendimiento creativo, ya sea de vivir del arte o de tu pasión, siempre tenemos a disposición tres caminos viables para concretar esto que nosotros buscamos. Muchas veces no somos conscientes de estos tres caminos, pero siempre están todo el tiempo, todos los días, las 24 horas a nuestra disposición. Y la primera de estas tres alternativas que uno siempre tiene como artista o como creador tiene que ver con que uno siempre puede cambiar lo que sucede en su emprendimiento creativo o en su arte. Siempre podemos cambiar las cosas, aunque pensemos que no tenemos el control de ciertos factores o de ciertas variables, siempre podemos hacer algo al respecto. Y es importante que lo tengamos en cuenta esto, porque al no tenerlo en cuenta nos olvidamos del poder que todos tenemos dentro. Todos estamos mucho más empoderados o con poder interno si podemos cambiar las cosas. Y si no estamos conformes con eso que nos pasa, es nuestra responsabilidad también el cambiar las cosas. Por eso esta primera vía, esta primera alternativa, implica el recordar que siempre se puede cambiar lo que hacemos, lo que sentimos y cómo enfocamos nuestro proyecto creativo o nuestro arte. Si no tenés el ingreso con tu arte o con tu emprendimiento creativo que vos estás esperando, eso se puede cambiar. Si no sos lo suficientemente feliz con tu emprendimiento creativo o con tu arte, eso se puede cambiar. Si sentís que todavía no llegaste a donde te gustaría llegar con tu emprendimiento creativo o con tu arte, eso también se puede cambiar. Siempre tenemos la alternativa de cambiar lo que nos pasa, lo que hacemos y la forma en que vamos a enfocar nuestro proyecto creativo o nuestro arte como nuestra forma de vida. Muchas veces el cambio produce miedo, frenos, inseguridades. Y es lógico porque el ser humano por lo general le teme a lo desconocido y un cambio siempre implica el salir de la zona de confort, de la zona cómoda, para ir a buscar fuera de la zona cómoda eso que estamos necesitando, eso que estamos buscando desde lo más profundo de nuestro ser. Por esto mismo no hay que olvidarse que siempre podemos cambiar, siempre estamos a tiempo de hacer cambios, tanto en nuestra vida artística como en nuestro proyecto creativo. La segunda alternativa o la segunda vía o el segundo camino que todo artista o emprendedor creativo siempre tiene, tiene que ver con que siempre podemos aceptar. La aceptación es un camino que muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos tampoco. Si estamos frente a algo que no podemos cambiar porque no tenemos el poder o el expertise o las herramientas para cambiar, también tenemos a nuestra disposición esta segunda vía que es el aceptar. Y aceptar implica abrazar y aceptar a eso que nos está pasando. Si no lo puedes cambiar, acéptalo, dice el viejo proverbio. Entonces acá lo más importante es que mentalmente, emocionalmente también, nos enfoquemos en aceptar lo que sucede y que pensemos, de esto que pasó, ¿qué es lo que yo puedo sacar positivo o de aprendizaje? El tener un resultado que no queremos tener no implica que nos haya ido mal. Simplemente uno puede extraer un aprendizaje y esto siempre lo tenemos a la mano todos, siempre se puede obtener un aprendizaje de todo lo que sucede. Pero para poder aprender primero hay que aceptar eso que sucedió. Y la aceptación es una cualidad o una herramienta que todos podemos desarrollar, desde la conciencia y desde nuestras emociones también, desde el sentir, dándonos cuenta de que en la mayoría de las áreas de nuestra vida, con aceptar eso que nos cuesta aceptar, el dolor se disipa. De nada sirve acá que yo diga que acepto, pero después no lo termino aceptando. No nos podemos mentir aquí en esto, ni autoengañarnos. Por lo tanto, o aceptamos o no aceptamos. Pero no se puede estar en el medio engañándonos. Por lo tanto, la clave acá es que vos puedas aceptar eso que no podés cambiar hoy. Quizás en un futuro lo puedas cambiar. Pero si no lo aceptamos, vamos a tener siempre la resistencia a eso que sucede. Y la resistencia siempre nos va a terminar frenando. Es un obstáculo, es un gran freno en el ser humano el resistirnos a lo que nos pasa. Y cuando digo el resistirnos a lo que nos pasa, me refiero a lo que nos sucede con nuestro emprendimiento creativo o nuestro arte. Y el tercer camino o la tercera vía o la tercera alternativa a la hora de llevar adelante un emprendimiento creativo o un proyecto artístico implica con abandonar. Si no lo podemos cambiar, no lo podemos aceptar tampoco, lo recomendable es que lo abandonemos. Y esta es la tercera vía. Y abandonar implica que yo me plantee a mí mismo si lo que realmente quiero es vivir del arte o de mi emprendimiento creativo. Si yo internamente siento que sí, pero no hoy, en un futuro, lo recomendable es que hoy pueda yo abandonarlo. Si no lo abandono y opto por otra alternativa u otro camino, esto me va a seguir tironeando, tironeando y tironeando. Y no es la idea. Lo más importante es que nosotros podamos ser felices con lo que nos pasa. El fin fundamental del ser humano es lograr la felicidad. Y para lograr la felicidad, lo recomendable es que vos te enfoques en lograr metas que las sientas internamente, metas que te muevan, metas que hagan que todos los días te levantes con ganas de hacer las cosas que hay que hacer para que logres tus sueños. Si todavía no estamos listos para perseguir esas metas, lo mejor es por el momento abandonarlas. Y cuando digo abandonarlas, no implica que las abandones para siempre, pero sí que tomes conciencia de que hoy no es tu momento. Y si no es tu momento hoy, lo recomendable es que pienses cuándo va a ser el momento. ¿Qué fecha me pongo de tope para perseguir esto que es lo que realmente quiero? Por lo tanto, paso en limpio todo esto. Primero, siempre tenemos a disposición el poder cambiar las cosas. Si no las podemos cambiar, tenemos a disposición el aceptarlas. Y si no las podemos aceptar, tenemos a nuestra disposición abandonarlas. Estos son los tres caminos o las tres vías que cualquier emprendedor, creativo o artista siempre tiene a su disposición, aunque no se dé cuenta. Me gustaría saber tu punto de vista con respecto a todo esto que conversé hoy. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuál de los tres caminos es el que más usás vos? ¿Y cuál es el que no estabas viendo de estos tres caminos? Por favor, déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Si esta información te fue útil, dale un me gusta y suscríbete al canal, que es completamente gratis y todos los viernes y domingos subo siempre un video nuevo. Por otro lado, te recuerdo que actives las campanitas o las notificaciones. ¿Para qué? Para que cada vez que subo un video nuevo puedas verlo en el momento y sin demoras. Te recuerdo también que si esta información te fue útil, me sigas en las redes, sobre todo en Instagram, que es la red que más uso, donde con regularidad subo contenido e información distinta a la de este mismo canal. En todas las redes estoy como Nahuel García Buscemi, que es mi propio nombre. Te recuerdo también que si te gustó esto, puede ser que descargues gratis el ebook Cómo generar ingresos con tu arte, desde comovivirdelarte.com, que es la página web. Y te dejo el link aquí debajo en la descripción también. De forma quincenal o mensual, realizo también directos en vivo, donde respondo todas las preguntas que vos tengas para vivir del arte o de tu emprendimiento creativo. Por lo tanto, estate atento a las próximas fechas de los próximos directos, para que no te los pierdas. Mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Nos vemos pronto!